La Báscula. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les saludamos en este viernes. Es fin de semana. Muchas gracias por estar con nosotros en La Báscula. Viernes de la otra versión con el doctor Jaime Tamayo. Doctor, bienvenido. Buenas noches. Gusto saludar. Buenas noches, Toño. Un gusto estar aquí de nuevo. Muchas gracias, doctor. Como cada semana, cuatro temas con el análisis y la perspectiva del doctor Jaime Tamayo. El primero de ellos tiene que ver con las próximas elecciones presidenciales que habrá en Brasil. Será el 7 de octubre y aquí dos candidatos antagónicos, el ultraderechista Jair Bolsonaro y el izquierdista Fernando Haddad se perfilan ya como clavos favoritos para estas elecciones presidenciales. Vamos a ver la siguiente información y luego el análisis del doctor Tamayo. Lula no volverá a lucir la banda presidencial. El expresidente brasileño, que tiene 72 años y cumple una pena de 12 y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero, ha desistido de sus intentos de presentarse como candidato del Partido de los Trabajadores a las elecciones de octubre. El carismático exmandatario ha elegido como sustituto al exalcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad. Mi voz, ha dicho en una carta hecha pública este martes, es la voz de Haddad, quien, a pesar de tener 55 años y una dilatada carrera política, es poco conocido en algunas zonas de Brasil. Una reciente encuesta le otorgaba un 9% de intención de voto en las próximas elecciones, muy lejos del 24% que auguran para el diputado ultraderechista Jair Bolsonaro. El respaldo de Lula multiplicará, sin duda, sus opciones. Bueno, hay que recordar que Fernando Haddad sustituye precisamente en esta candidatura a Luis Ignacio Lula da Silva, está en prisión, usted lo recordará, y a menos de tres semanas de las elecciones, Jair Bolsonaro ya se afianza como primero en la intención de voto publicado por IVOPE, una de las dos grandes encuestadoras brasileñas. IVOPE, además de encuestas en temas políticos, hace encuestas también a niveles de audiencia, los famosos ratings que los hace IVOPE. Doctor, ¿qué nos comenta estas elecciones presidenciales en Brasil? Bueno, mira, varias cosas. Habíamos hablado alguna vez de la previsión de que pudiera haber un sustituto de Lula, y bueno, yo diría que este sustituto tendría dos opciones. La primera, en la que todo el mundo va a esperar, porque Lula ya ha dado todo el respaldo a este candidato, para que pueda abrir la puerta del regreso a Lula, como lo hizo en su momento Cámpora con Perón en Argentina. Entonces, Haddad seguramente va a amnistiar, va a indultar a Lula, o el mismo tribunal que es tan sometido al Poder Judicial va a modificar sus resoluciones, qué sé yo, y Lula saldrá. Habrá que ver si Haddad tiene el compromiso de renunciar y convocar a nuevas elecciones, o si va a querer jugar su propia carta. Y estoy hablando como si fuera a ganar por lo siguiente. Lula, hay que recordar que tiene una intención del voto, tenía una intención del voto alrededor del 40%. Haddad tenía una intención del voto del 9%. Si sumamos eso, ya automáticamente el PT tiene, que es el partido de Lula y de Haddad, tiene el 49%, es decir, la mitad de la votación ya. En cambio, el ultraderechista, Bolsonaro, que ahorita voy a explicar por qué digo ultraderechista, nunca ha rebasado el 28%. Él llegó, tenía máximo 26%, y a raíz de que fue atacado por un tipo medio loco, yo no sé si el ataque también fue medio pactado. ¿Porque estado, no? Claro, porque finalmente no hay ningún, aunque fue apuñalado, pues pareciera que no fue certera las apuñaladas. En fin, el caso es que eso le permitió subir dos puntos, pero tiene un voto de rechazo enorme, ¿sí? Haddad no tiene voto de rechazo y va a sumar buena parte de la votación de Lula, pero hay que agregar un par de ingredientes más. El candidato, la candidato vicepresidente, como ya estaba pactado cuando se preveía que Lula pudiera no poder salir o no poder ser el candidato desde la cárcel, es la candidata del Partido Comunista Brasileño, que tiene una fuerza electoral más o menos significativa y que va a aportarle a la candidatura de Haddad. Y esto disminuye las posibilidades de Marina Silva o de otros candidatos de izquierda o centroizquierda que al final van a tener que irse en la segunda vuelta con Haddad. O quieran o incluso si no quieren, pues sus electores seguramente lo harán por una sola razón, porque Bolsonaro es un tipo muy repudiado, tiene un voto de rechazo altísimo, él solamente tiene el voto de la ultraderecha y de la derecha más recalcitrante. Es un personaje que, por ejemplo, ha hecho apología de la dictadura militar. Él mismo es un militar y ha planteado la conveniencia de un golpe de Estado si Lula salía de la cárcel. A ese nivel, él amenazaba con que lo habría que impulsar en un golpe de Estado si Lula salía de la cárcel. No importa si era inocente, sino que Lula no debería tener la posibilidad de volver a buscar la presidencia. Es un tipo que hace apología de la tortura. Él, alguna vez mencionamos cuando esa destitución ilegal del Congreso de Dilma, él fue el diputado que dedicó su voto, como algunos lo dedicaron los fundamentalistas evangélicos a alguna cuestión religiosa o qué sé yo, él se la dedicó al torturador de Dilma y lo dijo específicamente, a quien su voto iba dedicado a este criminal, que fue incluso procesado por torturas y que había torturado directamente a la entonces presidenta Dilma. Es decir, no cuando la torturó, sino en el momento en que vota Bolsonaro. Entonces, es un personaje que además es racista. Alguna vez en los debates o en un programa de televisión en plena campaña dijo que él estaba muy, lamentaba mucho que la política correcta y que se criticara tanto el que ellos pudieran hacer chistes de los afro-brasileños en su origen de la esclavitud. Entonces, decía, pues eso, ahora ya nos quitaron la diversión aquí porque ya no nos permiten burlarnos de los negros. Cuando sabemos que Brasil, la población afro-brasileña es muy numerosa y fueron descendientes de esclavos, efectivamente. Entonces, es un personaje, digamos, que tiene, sí, algunos dicen el Trump brasileño. Yo pienso que a veces va un poco más allá. Bueno, Trump también defendió la tortura. Dicen que tiene un discurso populista y nacionalista. Incluso es el resultado, dicen ahí, de la crisis política en este país sudamericano. Así es. Igual que en Estados Unidos. Así es. Yo le quitaría, o cambiaría el término. Fíjate, cuando hablamos de populismo, tiende a luego, se ha vuelto una fórmula que parece muy recurrente y poco analítica cuando se dice populismo para ubicar a la derecha, a la ultraderecha, a grupos de izquierda. En realidad el populismo en América Latina, en América Latina, en Europa es otra cosa, ahí hubo un populismo fascista y en un primer momento también con Hitler. Pero el populismo en América Latina ha estado más vinculado a posiciones como es precisamente basado en demandas populares, a posiciones de izquierda no socialista, no comunista, como fue el caso de Perón, como fue el caso de Cárdenas, de Álvaro Obregón, aquí en México también, igual que Cárdenas. Y Trump, por ejemplo, se dice populista, se le dice populista. Obama mismo dijo, no, el populista soy yo alguna vez. ¿Por qué? Porque Trump no levanta demandas populares, lo que es el demagogo. Ofrece cuestiones que no, simplemente tratando de movilizar a su favor, no movilizar basas en función de sus intereses, de los intereses de las masas, sino a su favor, con ofertas que no va a cumplir. Y este señor también es un demagogo. Es un demagogo, pero autoritario, igual que Trump, efectivamente. Pero él sí tiene una, digamos, un vínculo con los militares golpistas, es un defensor de los golpistas. Entonces, es un riesgo en ese sentido, bueno, pues si Trump es un hombre que ha caído en la ilegalidad desde que está en la presidencia, y bueno, lo hacía desde que era un ciudadano común y corriente, bueno, en este caso tendríamos a alguien que muy probablemente se podría dar un autogolpe de Estado, como llegó a suceder en algunas de las dictaduras latinoamericanas, ¿no? Que tuvieron su origen en candidatos, en presidentes electos, que luego dieron autogolpes para controlar todo el poder político. De hecho, también se le considera un político sexista y homófobo. Además. Sexista y homófobo. Así es. Ha expresado en varias ocasiones comentarios, digamos, misóginos, que ven a la mujer como un objeto, efectivamente, homófobo, bueno, pues como todos estos grupos ultraconservadores. El ultradereche, además, defensor de la última dictadura militar. Y defensor de la dictadura, exactamente, y no solo eso, como digo, promoviendo un nuevo golpe de Estado en el caso de que no nos saliera de la cárcel. Entonces, esto hace que Haddad vaya muy seguramente a recoger no solo el voto de Lula en esta segunda vuelta, perdón, en esta primera vuelta, y pueda empatar o acercarse mucho más, incluso rebasar la votación de Bolsonaro, pero, como ahorita está dividida la votación entre izquierdas, entre izquierdas, otros grupos que andan ecologistas, estos votos se van a ir a la segunda vuelta, pero no con Bolsonaro, sino muy probablemente con Haddad. De hecho, ya dan un hecho que habrá una segunda vuelta electoral en Brasil, y además, que, pues, ambos, Bolsonaro y Haddad, llegarán con un 40% de intención de voto en un empate técnico a esta segunda vuelta. De entrada. Y con los votos que usted ya explicó que se irían hacia Haddad, pues él ganaría en esta segunda vuelta. Así es, porque, como digo, el voto de rechazo, hay que considerar el voto de rechazo. Es decir, Bolsonaro tiene un voto de rechazo arriba del 40%, en cambio Haddad lo tiene abajo del 27%, por ahí. Eso nos marca una diferencia en la segunda vuelta. En la segunda vuelta, los que no votaron por el candidato, por los dos candidatos, por alguno de los dos candidatos, votan por el menos peor o en contra del que no quieren. Y ahí es donde se va a reflejar el voto de rechazo. Sí. Y además, pues, tiene el respaldo de Lula. Claro, eso va a hacer que crezca. Sigue siendo un político muy popular, aunque está en prisión, precisamente por el éxito de los programas sociales que establecieron en sus gobiernos. Hay que recordar uno de ellos, simplemente el programa Bolsa Brasil, que después fue replicado o tropicalizado en algunos otros países, incluyendo en México, obviamente con sus adaptaciones, ¿no? Sí, claro, claro. Pero más o menos se van adaptando a las necesidades de la gente en cada nación. Así es. De hecho, un último paréntesis, Lula sería el representante quizás más emblemático del populismo latinoamericano contemporáneo, que es exactamente lo contrario a Bolsonaro. Exacto. Doctor, y podemos hablar de que el término populismo es uno solo, pero luego este término de populismo se va tropicalizando en cada país, ¿no? Así es, sí, así es, claro, claro. Aunque, digamos, hay elementos constitutivos y uno muy importante para poder hablar del populismo es, y ahí viene su nombre, es la movilización del pueblo, de las masas, en función de sus demandas. Pero la diferencia con otros tipos de movimientos, digamos, de izquierda, es que serían clasistas. Por ejemplo, los comunistas asumen un planteamiento de clase obrera y los populistas hablan de pueblo, no de clases, ni siquiera de clases subordinadas, sino del pueblo como una masa mayoritaria frente a la oligarquía. Fundamental del populismo se enfrentó a las oligarquías de los viejos regímenes. Muy bien. Vamos a hacer una pausa, doctor Tamayo, permítanos, nos regresamos viernes de la otra versión con el doctor Jaime Tamayo. Continuamos en la segunda parte de la báscula en esta noche de viernes. Gracias por estar con nosotros. Bueno, el secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina, Saeb Derkad, anunció ya que las autoridades han presentado un caso contra Israel por crímenes de guerra ante el Tribunal Penal Internacional. Y es que precisamente Palestina, y ya el doctor Tamayo nos explicará, tiene más de tres años con la intención de llevar ante el Tribunal Penal Internacional a Israel. en esta ocasión parece que sí prosperará esta intención. Vamos a ver la siguiente información. En medio de la escalada de tensión entre ambas partes, la autoridad palestina continúa con su decisión de luchar contra los planes de sometimiento de Israel a Cisjordania. El secretario general de la Organización de Liberación Palestina, Saeb Derkad, acusa a Estados Unidos de no interferir en los planes del gobierno israelí en la demolición de dicha zona palestina. Asimismo, recuerda Estados Unidos que la suspensión de los fondos de Naciones Unidas va en contra de la ley internacional al tiempo que pone de manifiesto que los palestinos están comprometidos con la paz de acuerdo a un plan en dos fases, pero que no aceptará al actual equipo de administración como mediador de paz. ¿Cómo es posible que alguien en su sano juicio con todas las decisiones norteamericanas, con las decisiones de Trump, puede creer que esta gente pueden ser mediadores, facilitadores y árbitros honestos en un proceso de paz? No pueden ser por más tiempo socios en el proceso de paz. Bueno, y esta decisión se tomó una vez que el Tribunal Supremo israelí aprobó una demolición de la localidad beduina de Yan Alamar. Esto fue aprobado de forma definitiva la semana pasada por este Tribunal Supremo israelí, que bueno, yo diría con qué atribuciones aprueba demoler una localidad que no es de su pertenencia. Así es. Doctor, que nos comenta el respecto. De hecho, nuevamente se trata de una zona ocupada donde los habitantes, en este caso son beduinos, es decir, es un tipo de árabe del desierto que tiende a ser nómada y tiene ahí su comunidad, incluso es una población donde hay una escuela construida por organizaciones internacionales y en este afán de expansión de los colonos israelíes sobre territorio de Palestina, no sólo se apropiaron ya de buena parte de Palestina desde 1948 que se construyó Israel, no sólo lo que les arrebataron en la guerra del 67, sino que en territorios que se consideran ocupados por la ONU, que no se reconoce ninguna autoridad sobre Israel y que incluso en los primeros acuerdos que se dieron entre Yasser Arafat y Isaac Rabin que permitieron la creación de la autoridad nacional palestina y en Gaza y en Cisjordania, bueno esta parte es en Cisjordania, pues se supondría que Israel tendría que respetar esos espacios, pero Netanyahu como hemos visto cada vez más está decidido a acabar con cualquier posibilidad de dos estados que da la última posibilidad digamos de entendimiento entre Israel y los palestinos y prácticamente dejarlos en la nada, casi pareciera que los quiere echar al mar. Y esto apoyado por Trump como lo hemos visto Trump expulsó a la representación de la OLP que de alguna manera era también la representación de la autoridad palestina de Estados Unidos desde que bueno pues recordemos que con Clinton se dieron esos acuerdos de Camp David que habían permitido establecer pues un inicio de acuerdo con la autoridad nacional palestina ya como reconocida pero bueno pues Trump que es un incondicional por razones al parecer familiares ya que su yerno es un judío muy radical muy sionista pues es incondicional de las políticas de Netanyahu que fueron criticadas desde por Obama por ejemplo ¿no? entonces vemos como están Estados Unidos presionando y apoyando presionando a Palestina y apoyando a estas acciones de Netanyahu que realmente cada vez son más agresivas más violentas en cada día podemos ver en la prensa como son asesinados adolescentes palestinos o ametrallados o bombardeados porque alguien aventó una piedra ¿no? y sin embargo de eso no se dice nada y en este caso además de una población pacífica tranquila que prácticamente ha vivido durante miles de años mucho antes que los propios que se aparecieran los judíos en esta región que son estos reduinos bueno pues se acuerda de derrumbar su ciudad su población su pueblo para construir ahí edificios para judíos israelíes ¿no? es decir acuérdense que acabamos de hablar hace poco de cómo se aprobó una ley en la que se establece una especie de apartheid al estilo Sudáfrica y entonces cada vez más van tomando territorio que solamente será prácticamente para los judíos excluyendo incluso dentro de Israel a los israelíes árabes o de cualquier otra minoría religiosa o étnica entonces bueno esto va para allá también pero ya sobre territorio palestino aquí que tenemos un desplazamiento forzoso de población una destrucción de bienes de bienes de la ciudadanía y sobre todo lo más importante una actitud de limpieza étnica basado precisamente en esa ley y en esas políticas de creación de colonias israelíes o judías a costa de esta minoría esto no es nada diferente de lo que pasó por ejemplo en la ex Yugoslavia y que provocó la entrada de la OTAN y que acusaron a los serbios cuando no solo los serbios también los bosnios y los croatas lo hicieron unos con otros todos contra todos en ese tiempo de las limpiezas étnicas en aquellos territorios que ellos consideraban que debían estar solamente bosniacos o serbios o croatas y bueno pues aquí tenemos un crimen de ese tamaño que tiene que resolver el Tribunal Penal Internacional afortunadamente ya Palestina es parte porque al ser aceptado por la UNESCO pasa a ser también ya observador de la ONU y ya tiene derecho a llevar este tipo de asuntos al Tribunal Penal Internacional antes no lo podía hacer siempre había señalado una serie de crímenes pero no había ningún país que sumiera la bandera y los llevara al Tribunal hoy ya Palestina puede llevarlos y en este caso además como digo se trata de un asunto de limpieza étnica más allá de la destrucción que es grave más allá de que están afectando la propiedad de los beduinos para dársela a los colonos israelíes hay un proceso de expulsión de una comunidad de su lugar de vida tradicional histórico para colocar a otra población étnica diferente dominante y que por medio de las armas se apodera de este territorio entonces esto si justifica que se ha sancionado Israel por el Tribunal Penal Internacional y si se pudiera Netanyahu debería ser llevado como han sido llevados algunos líderes africanos acusados de acciones similares y como fue llevado Milozovic el presidente serbio en su momento a un tribunal especial parecido a este otro que se creó para la Yugoslavia pues seguramente Netanyahu debería también ser procesado y en su momento llevado a una cárcel en la Haya Este Miloce Slobodan Milocevic se refiere él es el se conoce como el carnicero de los Balcanes o ese es otro ese es otro ese es un el que tú dices el RAC se me escapa y tal el nombre es un servo bosnio este y fue detenido más recientemente Milozovic murió en prisión de manera muy irregular en estas prisiones del tribunal penal bueno doctor y en este tema si bien la OLP puede llevar este caso al tribunal penal internacional la autoridad palestina si que tan factible es que se ha aprobado las sanciones contra Israel precisamente tomando en cuenta que Israel tiene el apoyo de Estados Unidos y la semana pasada hablábamos bueno es que Estados Unidos utiliza el tribunal cuando hay casos que le convienen pero cuando no desacredita el tribunal pese a que Estados Unidos ayudó a la integración del tribunal pero no forma parte pero no forma parte claro porque ellos son los excepcionales así es pero yo creo que aquí está la clave porque Trump se lanza contra el tribunal primero porque sabe que hay una cantidad de violaciones y de delitos de lesa humanidad y de crímenes de lesa humanidad cometidos por el ejército norteamericano en Afganistán por lo cual está siendo procesado en este momento o investigado el ejército norteamericano pero muy especialmente porque nunca había brincado brinca cuando sabe que van a llevar ya al tribunal el asunto de Israel y entonces la primera acción es desconocer al tribunal al cual por cierto nunca han reconocido ellos pero amenazar con encarcelar a los jueces y diciendo quien sabe cuántas cosas sobre el tribunal y además advirtiendo que no iban a tocar a sus aliados que siempre iban a encontrar sus aliados no, no eran sus aliados ahora sí es su aliado y es la primera vez probablemente que un aliado de Estados Unidos se va al tribunal penal internacional entonces en el fondo pareciera que más bien la intención es proteger a Israel porque quién va a poder ir a actuar contra Trump en vez de eso no o detener soldados norteamericanos es prácticamente imposible es una cuestión simplemente moral que va a quedar marcada como los tribunales internacionales que se han creado en su momento contra la guerra de Vietnam contra la intervención en Irak ya hablamos alguna vez del tribunal Russell del tribunal que formó Ramsey Clark en Irak sobre los crímenes en Irak o ahora recientemente en América Latina este que se formó sobre los crímenes de guerra de Estados Unidos de todo el siglo pasado y este pero en este caso el tribunal penal internacional en el caso de Israel sí es más factible que pueda actuar y yo creo que ellos sienten temor porque hay digamos si el tribunal está integrado por magistrados que de cualquier manera son gente desconocidas en sus países y en el modo internacional como juristas de alta calidad entonces lo que ha hecho Israel es indudablemente un crimen digno de ser sancionado por este tipo de tribunales no es menor que lo que han cometido otros delincuentes internacionales que se encuentran procesados de manera que yo sí pienso que el tribunal puede resolver negativamente por eso la preocupación de que Israel de Israel y de Estados Unidos de que la OLP es decir perdón la autoridad nacional palestina nunca fuera aceptada en la ONU y como se pararon de pestañas cuando la aceptó la UNESCO porque eso daba la cabida hacia ser observador y al tribunal y acuérdate que México incluso que es un incondicional de Estados Unidos en política exterior durante este gobierno se retrajo una cosa extraordinaria absurda en política en diplomacia internacional que después de haber votado en un sentido luego prácticamente pide perdón y pide que se modifique su votación en sentido contrario que era en relación a la condena de Israel y la aceptación de Palestina en la UNESCO si recordarás que lo mencionamos aquí muy bien nada más con la relación a la escuela que usted mencionaba que está en esta localidad que ha parado a ser derribada derrumbada pues ahí esta escuela fue construida por una organización no gubernamental italiana y es una escuela para darle educación a los niños que no tienen ahí a donde acudir y es una escuela pues muy humilde porque está construida con neumáticos entonces si imagínate pues imagínese la afectación para los menores de edad en esta zona bien vamos a hacer una pausa regresamos con el doctor Jaime Tamayo La Báscula La Báscula continuamos en esta tercera parte de La Báscula viernes de la otra versión vamos a hablar y el doctor Tamayo nos explicaría analizará se cumplieron ya 108 años del asesinato del presidente filipino Macario Sakay esto fue muy complicado doctor que complicado es encontrar información sobre Macario Sakay casi no lo ubican incluso hay mucha información de Filipinas pero aparece el actual presidente Duterte que bueno pues es una figura pero en el término negativo que es un mandatario si claro no a mi me parece importante porque como hemos hecho algunas referencias así en este tipo de efemérides es un personaje que es histórico que es un digamos el héroe de alguna manera de la independencia de Filipinas que fue ejecutado por Estados Unidos siendo presidente de Filipinas pero ese reconocimiento se le da en su propio país o tampoco en Filipinas se le reconoce lo que hizo Macario Sakay el problema es que Filipinas durante mucho tiempo es decir después de esto se consolidó el colonialismo en Filipinas después de la guerra como había sido ocupada por Japón Filipinas obtiene la independencia pero queda en manos de un dictador muy pro yanqui que es Fernandán Marcos y entonces mantienen oculto no le dan mucho juego a esto porque era poner en evidencia que el aliado había asesinado al líder de la independencia y realmente Filipinas pues nunca alcanzó un grado de independencia importante hasta que cae Marcos así es bueno fue complicado obtener información sobre Macario Sakay pero encontré el trailer de una película doctor que se llama así Sakay vamos a verla y bueno el doctor que conoce muy bien la historia de Macario Sakay dirá si más o menos lo que vamos a ver como en un minuto 15 refleja lo que hizo Macario Sakay en Filipinas un minuto 15 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mira, para contextualizarlo, en Filipinas había un movimiento pro independencia desde finales del siglo XIX, al igual que en Cuba, que eran colonias españolas y en menor medida en Puerto Rico. Estos movimientos, en el caso de Cuba, pues es José Martí la cabeza. Y Sacay un poco vendría siendo, en términos políticos, independentistas, el Martí filipino. No tiene la dimensión de Martí porque no es un gran poeta, no es un gran teórico, digamos, pensador como lo es Martí, que es un hombre demasiado completo. Un poeta, escritor, ensayista, podemos decir que hasta filósofo y con una visión muy clara del imperialismo. Sacay más bien es el líder, digamos, de un movimiento que venía desde atrás. Él originalmente no lo encabeza, pero después llega a ser la figura más importante del movimiento pro independencia. Cuando viene la guerra entre España y Estados Unidos, provocada por Estados Unidos, montada como todas las que suele hacer, con sus falsas banderas, que provoca el hundimiento de un barco para no justificar la guerra, y busca apoderarse de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Bueno, ya había muerto Martí. Sacay en un primer momento pareciera haber creído que Estados Unidos estaba interesado en la independencia de estos países, o por lo menos de Filipinas. Filipinas, recordemos, pues era una colonia española desde siglo XV, por ahí, acuérdense que han de recordar incluso en la historia como la Nau de China que venía de Filipinas, precisamente trayendo mercancía o llevándola a la Nueva España. Entonces, en este caso, Filipinas se convierte en una república en medio de este proceso de la guerra, que es aparentemente reconocida por Estados Unidos, pero cuando termina la guerra, Estados Unidos prácticamente la desconoce y manda una especie de administrador, y ahí se da el conflicto. Entonces, Sacay, que asume la presidencia de la república, mantiene la lucha, controla buena parte del territorio filipino, de las islas, de las más importantes, establece incluso en Manila en algún momento la cabeza del gobierno, y el gobierno norteamericano lo manda a llamar para llegar a un acuerdo, muy el estilo gringo. ¿Y él dijo que no? No, va a dialogar, lo agarran y lo matan. ¿Era una trampa? Lo asesinan vil y vulgarmente con una manera tramposa, mentirosa, falsa, donde le hacen creer que van a dialogar, ¿no? Más todo lo que vimos en el tráiler de la película. Así es. Entonces, esto es lo que pasa. Ahora, una cuestión que es de resaltar, es que el presidente de Estados Unidos, de 1901 a 1909, es Teodoro Roosevelt, que luego funda, primero es republicano, luego funda su partido progresista, etcétera. Un hombre profundamente intervencionista, que también interviene acá en Centroamérica, en Panamá, etcétera, pero que le dan el premio Nobel de la paz. ¿En ese año? En el año del asesinato del presidente de Filipinas, por órdenes, por supuesto, porque eso no podía ser de otra manera, por órdenes directamente del presidente Roosevelt. Roosevelt, pero Teodoro, no Franklin. Franklin Delano Roosevelt, que es el presidente norteamericano en la Segunda Guerra Mundial, que ve con simpatía incluso la política de Lázaro Cárdenas, por ejemplo, ¿no? Es su sobrino lejano, pero Franklin Delano Roosevelt, Franklin de Roosevelt, es demócrata. Este otro es republicano y luego va por un partido progresista que pierde las elecciones. Bueno, pero lo que quería resaltar es que este personaje, al igual que Obama, que recibe el premio Nobel de la paz cuando se da el lujo de estar interviniendo y en América Latina, asesinando, etcétera, ¿no? Ese es el responsable último, el autor, digamos, lo intelectual del magnicidio, tramposo además, del presidente filipino, que era el, digamoslo así, el héroe de la independencia filipina. Después establecen un, para fingir un poco el asunto, al estilo Puerto Rico, un estado libre y asociado, en 1935. Pero hasta 1935, después del asesinato de de Macari Sakai, establecen una colonia descaradamente y luego ya establecen esta fórmula para encubrir el colonialismo, que todavía está vigente en Puerto Rico, del estado libre y asociado. Que ya lo hemos comentado más de una vez, cómo es una forma oculta o ni tan oculta que la ONU señala que es una forma de colonialismo. Y esta está vigente, bueno, hasta los 40, principios de los 40, después de, en los hechos se pierde porque es ocupada por el Japón. Y después de que el Japón es derrotado, se le concede finalmente la independencia a Filipinas, pero dejando un dictador pro-yanqui al servicio de los Estados Unidos. Un neocolonialismo, o sea, Nindán Marcos. Y que va a caer ya en la última, en los ochentas, por movimientos populares que lo sacan del país, ¿no? Así es, por supuesto. Después de asesinar a otros líderes. La dinastía de los Marcos, a Imelda Marcos. Así es, Imelda Marcos, exacto. Y después, bueno, él asesina a este Aquino. ¿Corazón Aquino? No. ¿Corazón Aquino también fue? Es viuda. Ella es la esposa de Aquino. Alquino al que asesinaron. Al que asesinó Marcos, que era el líder del movimiento antimarquista. O que buscaba lo que algunos podrían llamar la segunda independencia, ¿no? Y bueno, Corazón Aquino, luego también que se descubrió que tenía una afición hacia los zapatos impresionante, ¿no? Ese es un problema. Ese es un problema. De muchos países. Actualmente, yo creo que también en Filipinas está el tema de la corrupción. Sí, bueno. Con Fernando Duterte. Está ahí en la presidencia, que bueno, usted me ha dicho... Otro Trump. ¿Sí? El Trump filipino. Exactamente, doctor. Oiga, y no hay que decir, no hay que hablar de que le puedan dar porque ya alguien propuso a Donald Trump para el premio Nobel de la Paz. No más falta. Por el supuesto impulso que le está dando a este esquema de desnuclearización en la península de Corea. Sí, hay que... Sería lamentable que se lo dieran, ¿no? Así es, como se lo dieron alguna vez a Kissinger, el asesino de la democracia en Chile, y que se lo dan por ser el negociador de la paz en Vietnam, ya no fue paz, fue porque fueron derrotados y el negociador vietnamita se negó a recibirlo junto con él porque nombraron a los dos y se negó a recibirlo. Pero se lo dieron a Kissinger, un criminal, digamos. A Roosevelt, como llaman eso, ¿no? A Obama. A Obama. A Obama y ahora... No te extraño. Ojalá que no. No, no, ojalá que no. Bien, vamos a hacer una pausa. Regresamos ya a la etapa final de La Báscula en este viernes. Regresamos. La Báscula La Báscula Bueno, rápidamente, antes de entrar al cuarto tema, nada más el doctor Tamayo y su servidor queremos acotar, cuando él habló de que Filipinas era una colonia española, pues sí, se me pasó a hacer el comentario, doctor, en Filipinas se hablaba español, y después de la intervención norteamericana es cuando les imponen el inglés. ¿Cómo estuvo este proceso? Eso, fíjate, la diferencia con Puerto Rico que sí hay una población importante bilingüe, pero el español se mantiene como el idioma dominante, aunque se hablen ambos, y sigue siendo un estado colonizado bajo esta fórmula de estado libre y asociado, lo hemos explicado en otras ocasiones, lo he dicho, pero aún hoy no han podido imponer el inglés como el idioma único, y en Filipinas en menos de 40 años acabaron con la cultura filipina propia de las comunidades, acabaron con la cultura española y sobre todo con el idioma español y les lograron imponer el inglés, y hasta hoy ha sido el idioma no solo oficial, sino el que habla la gran parte de la población. Esto, bueno, tú me señalabas hace un momento en el Inter que habías encontrado movimientos que tratan de regresar de rescatar. Hay un movimiento en Filipinas que intentan que vuelva a hablarse y que se ha considerado como el idioma oficial el español. Claro, pero tendría mucho más sentido, porque es un idioma que arraigó, que le dio cultura y sentido como a todos los países que fueron colonizados en su momento por España en América Latina y en África, la misma Guinea Ecuatorial se habla español o en algunas zonas del norte de África se habla el español junto con el idioma local, pero el inglés es el idioma del invasor descarado que lo impuso de una manera brutal con las armas en la mano sin un proceso más que de borrar el español y las culturas de los propios filipinos y Filipinas vista para ellos simplemente como un espacio digamos más que todo geopolíticamente considerado un espacio militar, ¿no? Claro, porque ni siquiera era una zona en la que estuvieran algún interés de carácter más cultural, económico, qué sé yo. Muy bien. Bien, pasamos al tema último de esta noche. Miren usted, el tema de derechos humanos en México sobre todo para los activistas defensores de derechos humanos es muy difícil, complicado. En lo que va desde este año 2018 ya se han registrado 10 homicidios de defensores de derechos humanos en México. Esta cifra es superior a la registrada más o menos en el mismo periodo del 2017. Vamos a ver la siguiente información y luego el doctor Tamayo nos hablará al respecto. Ocho activistas han sido víctimas de asesinato hasta el 17 de julio del 2018 según cifras de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ante la falta de políticas públicas de prevención. Las demandas apuntan al gobierno mexicano y a la progresión de la criminalización de la protesta social y crímenes de desahumanidad. El primer paso que tenemos que dar es sistematizar la operación de esta violencia y sobre todo la relación de esta violencia con el Estado. ¿Qué responsabilidad tiene el Estado ya sea por acción o por omisión en medio de esta violencia? Y en esa medida vamos a ir avanzando en la justicia ya de carácter vinculante tanto nacional como internacional. El informe anual sobre defensores de derechos humanos 2017 a qué precio de Global Witness expuso que en el 2017 la situación se agravó en México. De tres asesinatos en el 2016 se escaló a 15 durante el año pasado. Trece de ellos pertenecían a comunidades indígenas. Nuestra lucha ha sido desde siempre luchar contra esas represiones en contra de los que defienden su territorio y están criminalizando por defender lo que es nuestro. Frente al aumento de violaciones graves a derechos humanos activistas y líderes comunitarios realizan un papel crucial y las agresiones en su contra tienen generalmente relación directa con sus actividades de reivindicación defensa protección de víctimas del estado el crimen organizado la delincuencia común y grandes intereses económicos no sólo es como en el activismo político o en los líderes de organizaciones en donde se marca eso por ejemplo en el tema de desaparición forzada en México ha habido varios casos ya en los que familiares que emprenden la búsqueda de sus propios desaparecidos han sido de alguna manera revictimizados en el sentido de que a estos familiares se les arrebata otro hijo es decir se les desaparece a otro familiar o incluso ellos mismos sufren amenazas y la muerte misma bueno precisamente la oficina en México del alto comisionado de naciones unidas señala que de no revertirse esta tendencia el país se convertirá en el más peligroso para los activistas y las y los defensores de derechos humanos y bueno apenas el 8 de septiembre doctor vale la pena mencionar que este organismo internacional o sea la ONU el alto comisionado de naciones unidas condenó el asesinato el homicidio del líder de la comunidad birrarica de la ley Margarito Díaz González es el décimo defensor víctima de homicidio 2018 que nos comenta al respecto si mira fíjate que se ha visto mucho en la prensa y pareciera que ese es el problema de países como Guatemala donde son asesinados algunos defensores de derechos humanos Honduras Colombia Colombia doctor déjeme una contación rápida de Colombia encontré mucha información de homicidios relacionados con defensores de derechos humanos y activistas impresionante el número de homicidios a quienes se dedican a esas actividades en Colombia pero en este momento México apunta a colocarse en uno de los primeros seguramente detrás de Colombia sería ya el colmo que le reemplazáramos a Colombia en este terreno pues hay que recordar que está saliendo de un proceso que no termina de aclararse que va a pasar con el ejército de liberación nacional pero está saliendo de un proceso de desarme y de paz pactado con las FARC que todavía empieza a ponerse incluso en cuestión con el nuevo gobierno pero en este contexto es que se han dado estos asesinatos de defensores de derechos humanos México que supone que no tendría esa situación que lo que tiene de similitud con Colombia es con la vieja Colombia en la que los narcos tenían todo este tipo de situaciones y que hoy estamos viviéndolas aquí de manera exacerbada pero resulta que aquí también los defensores de derechos humanos se ven asesinados se ven perseguidos etcétera es decir se asesinan quizás ya tenemos el mayor número de asesores asesinados por año en México de periodistas asesinados resulta que también de defensores de derechos humanos y de líderes comunitarios entonces pues vemos que el gobierno de Peña va a pasar a la historia no solo por la Casa Blanca no solo por la corrupción no solo por la impunidad no solo por la traición de la patria sino también por criminalizar y ser responsable directo o indirecto de los homicidios de quienes cuidan la vida esencialmente que son los defensores de derechos humanos en este contexto no es el concepto de derechos humanos norteamericanos es derechos elementales de la vida por ejemplo este último asesinado este dirigente Huirra Rica Margarito Díaz González como muchos de los dirigentes campesinos lo que hacen es estar cuidando que las comunidades sean respetadas en sus tierras en sus tierras incluso sagradas que están siendo entregadas a compañías a compañías mineras y son estas compañías mineras en muchos casos las que están detrás de los crímenes no solo en México en Guatemala o en la misma Colombia los esmeralderos aparte de otros tipos de organizaciones pero lo terrible pues es como se van contra quienes son defensores de la vida ya no están yendo contra quienes luchan es decir los líderes de las comunidades sino que incluso contra los que defienden los derechos humanos en estas comunidades o en otros espacios entonces pues esto nos coloca realmente en una situación como lo hemos señalado ya muchas veces a la cola a la saga realmente de la mayor parte de los países del mundo junto con algunos países africanos por detrás de la mayor parte o de casi todos o a veces de todos los países latinoamericanos en todos los terrenos en términos también de la pobreza de la extrema pobreza lo veíamos en la charla anterior en fin pero bueno pues ya que más que más vamos a esperar cuál va a ser la herencia de Peña Nieto con todo esto es decir que queda de rescatable ya de este señor todavía no termina el año ya van 10 va a ser este otro año de 15 líderes perdón 15 defensores de derechos humanos asesinados vamos a estar junto a Colombia peleando por el primer lugar en el asesinato de los defensores de derechos humanos que es lo que le queda a este país pues ojalá que no se lleguen a estas cifras que no se superen las cifras del año pasado no es casualidad que señale en esos términos el propio alto comisionado de derechos humanos de la ONU de las Naciones Unidas no estamos hablando de un que se llama Jan Yarab así es el alto comisionado aquí está señalando ya claro está señalando estas situaciones que colocan a México pues cerca de ser el país más más afectado en este sentido no es no es una de las que contienen todo el reconocimiento y el respeto de los comités mexicanos de derechos humanos como hay el 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 otro este padre pro etcétera estamos hablando de las Naciones Unidas y están haciendo este señalamiento doctor pues es una oportunidad para que el próximo gobierno federal pues pueda establecer políticas públicas de defensa de derechos humanos de activistas y estas personas que se dedican precisamente a defender los derechos humanos o también legislar al respecto porque hay que recordar que en el senado de la república está Néstor Asalgado que ella en su momento denunció que fue víctima de ataques cuando ella según dice bueno yo no le creo mucho en lo personal pero que ella su trabajo era como líder comunitaria en Guerrero defender los derechos de las comunidades entonces es una oportunidad para que se legisle y para que se establezcan políticas públicas de defensa para estas personas si yo creo que es fundamental que se establezcan ya medidas reales para defender a los periodistas para defender a los defensores de derechos humanos para cuidarnos y proteger su vida así es bien llegamos al final de la báscula en este viernes doctor Jaime Tamaño como siempre muchas gracias muchas gracias Toño un gusto de estar aquí gracias doctor y muchas gracias a usted que descanse que tenga muy buenas noches y buen fin de semana la báscula